qué tal amigos los saludo aquí desde el aeropuerto del downtown de minneapolis minnesota y estamos aquí para probar un auto pero para también para probar un avión porque en esta oportunidad venimos a probar el honda insight 2019 pero también la oportunidad de volar por primera vez en el honda jet con lo que vamos a experimentar dos de los extremos de lo que esta compañía japonesa logra hacer con sus equipos de ingenieros y diseñadores del honda jet vamos a hablar separado en otro vídeo es una experiencia increíble la verdad pero hablemos del honda insight que este es la tercera generación de este modelo que fue el híbrido original aquí en eeuu antes incluso que llegara el toyota prius honda trajo el insight la primera generación por allá en 1997 ya más de 20 años y los que lo recordarán en realidad tenía un diseño bastante muy poco atractivo pero fueron los primeros pasos de la tecnología híbrida de honda hubo una segunda generación luego estuvo fuera del mercado durante algunos años y ahora se presenta con un modelo totalmente nuevo en el cual honda ponen mucho énfasis de que se trata de un auto fabuloso con gran tecnología un diseño atractivo y además es un híbrido o sea no le quieren poner mucho énfasis al hecho de que sea un híbrido porque la tendencia de la industria automotriz en general va hacia allá que de aquí a unos 15 20 años los modelos con algún tipo de electrificación van a ser los que dominen el mercado honda tiene un plan para que dos terceras partes de los autos que venden en todo el mundo sean con algún sistema de electrificación para el año 2030 y este es parte de la estrategia también tienen como híbridos el accord y el clarity hybrid y del clarity hay otras dos versiones el fuel cell y el totalmente eléctrico así que honda ya está dando esos pasos para llegar a ese objetivo que para el 2030 sea la mayoría de sus autos con algún componente eléctrico esta nueva generación del honda inside tiene lo más avanzado la versión más avanzada del sistema de propulsión híbrido de honda tiene un motor de 1.5 litros de ciclo atkinson y una potencia total de 151 caballos de fuerza y 197 libras de torsión por pie lineal y como pasa siempre con los autos eléctricos híbridos esa torsión realmente le da una diferencia en el estilo de manejo muy muy importante y debido a la forma en que está configurado el sistema híbrido los 151 caballos de fuerza no se obtienen hasta que se alcanza una velocidad de alrededor de 50 millas por hora y también este auto tiene una característica muy especial de que cuando por ejemplo uno pisa a fondo el acelerador uno escucha que el sonido del motor revoluciona quizá más rápido de lo que estamos viajando o sea de la velocidad real del vehículo y una vez que se alcanza las 50 millas por hora ese esos dos factores se estabilizan y ya obtenemos los 151 caballos de potencia total una experiencia diferente sin embargo un sistema que gracias a eso permite una gran eficiencia en el consumo de la gasolina además de tres modos de manejo que tiene el eco el sport y el totalmente eléctrico y tiene aquí las palancas de que en otros cambios sería para la transmisión automática hacer los cambios manuales en un con los shifters aquí las paletas detrás del volante en este caso en particular estas paletas sirven para modular la intensidad del sistema de regeneración de energía que se consigue a través del frenado así que aquí a la izquierda se baja esa intensidad y aquí a la derecha se aumenta así que es otro factor en el cual se tiene que aprender para poder recargar y aprovechar el movimiento del auto y el frenado del auto para recargar energía eléctrica con estas características este tren motor de generación más reciente de honda este insight alcanza un rendimiento de gasolina de alrededor de 51 millas por galón y se pone más o menos en la mitad entre el consumo de gasolina y el desempeño entre el prius eco que alcanza 58 millas de rendimiento el hyundai ioniq blue que alcanza 57 y el toyota prius regular que alcanza 54 y del otro extremo estos autos más grandes quizá con menos eficiencia pero más desempeño están como por ejemplo el toyota camry hybrid que alcanza 51 millas de rendimiento por galón de gasolina y el accord hybrid que alcanza 47 así que la estrategia de este modelo en particular es que sea un auto que combine eficiencia de gasolina quizá no llegando a 58 millas por galón pero 55 que son bastante razonables y realmente si somos somos honestos muy sorprendente y también desempeño tampoco sin ser un auto deportivo pero que sea un auto que quede una sensación divertida al manejar como todos los modelos nuevos de honda este bien equipado con el paquete honda sensing que tiene una gran cantidad de tecnología de seguridad como por ejemplo el control crucero inteligente el detector de punto ciego el control para mantenernos en el carril y de hecho hicimos un par de pruebas ahí mientras estábamos manejando en la carretera en el cual soltamos totalmente el volante y el vehículo se conduce entre el carril de que corresponde ir y después de un tiempo de unos 15 20 segundos te pide que vuelvas a tomar el volante pero en realidad cuando lo probamos hace que la experiencia de manejo sea mucho más eficiente más segura más cómoda y con esto honda espera ir aumentando la cantidad de sus vehículos que tiene este sistema y alcanzar un momento en que los accidentes prácticamente sean cosa del pasado la estrategia de venta para este modelo incluye tres versiones el lx el x y el touring y el lx empieza apenas en 22 mil 830 con mucha tecnología incluida como el parte del paquete estándar como decíamos honda sensing luces led y también tiene la pantalla de 7 pulgadas aquí en la consola central un equipo de audio con seis parlantes y después vamos al y x que tiene 24 mil 60 dólares de precio base aumenta todavía una gran cantidad de equipo de seguridad de entretenimiento out apple carplay android auto y ya el tour incluye navegación el mundo como tenemos en este modelo aquí el honda link un audio de 10 parlantes por 28 mil 90 dólares con esta estrategia de precios ahora honda tiene este el insight que en el precio más bajo luego vendría en la clarity híbrido también y después en el tope de la gama vendría el accord así que tres versiones diferentes con una plataforma o tecnología similar en algunos casos pero aplicada muy especialmente para cada uno de los modelos así que vamos a continuar las pruebas de manejo por aquí alrededor de minneapolis estamos entrando aquí al aeropuerto del downtown donde vamos a tener la experiencia de volar en el honda jet y bueno honda sigue creciendo con su presencia en eeuu este auto se fabrica aquí en eeuu y el principal mercado será este también aunque por supuesto es un auto que venderán también en otras partes del mundo en europa en japón por cierto este se fabrica sobre la misma plataforma del cv pero ha sido adaptado en su estructura para acomodar el sistema híbrido para acomodar el paquete de baterías que ahora está detrás debajo de este asiento de la segunda fila y eso ha permitido liberar todo el espacio de carga en el maletero para que otra vez el consumidor elija este auto no porque sea un híbrido sino porque sea un auto normal entre comillas con buen diseño y utilidad un grande reviento de gasolina y que por casualidad como nos está insistiendo honda en esta presentación por casualidad también se trata de un auto que tiene tecnología híbrido y